...pismesito. Polémica, polémica muy fuerte, porque ¿qué creen? Rix se acaba de declarar culpable, por lo que las autoridades le dieron tres años, dos meses de prisión. Exactamente. La información es delicada, Gala, porque hay que recordar que fue Nat Campos hace un par de meses, a finales del mes de enero, que a través de su cuenta de YouTube, publicó el video que estamos viendo en pantalla, donde a lo largo de casi una hora y media daba cuenta de lo que había ocurrido, luego de una noche de copas con sus amigos, incluido el YouTuber Rix. Ella puntualizaba que fue agredida sexualmente por el influencer, aprovechándose y haciendo uso de la fuerza, debido a que ella estaba así, alcoholizada. Ella puntualizó que en aquel momento le había contado a sus amigos más cercanos el hecho. Lo había platicado, sin embargo, ellos le aseguraron que no dijera nada, que no le convenía alzar la voz, y además también su agencia de relaciones públicas le dijo, ¿sabes qué, Nat Campos? No es momento para que estés diciendo esto, ni siquiera quedes a conocer que fuiste víctima de agresión, porque tienes muchas campañas publicitarias al lado de Rix, entonces esto podría afectar su carrera. Fueron más de cuatro o cinco años los que Nat Campos se quedó en silencio sobre esta situación, y justamente fue la abogada de Nat Campos quien dio a conocer que desde el pasado primero de septiembre, Ricardo N. se mencionó como culpable ante una audiencia y por ello tendrá que permanecer en prisión durante tres años y dos meses. Esto debido a que admitió la plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa, y se le dictó esta sentencia, además de que tuvo que pagar una... ¿Fianza? No, una fianza no, tuvo que darle una multa, un reparo de daños a Nat Campos por la situación lamentable que atravesó durante todos estos años que estuvo en silencio. ¿Conocemos la cantidad de lo que tuvo que pagar? No, la abogada no había que conocer la cantidad monetaria que tuvo que dar Rix para reparar los daños en este proceso legal. Oye, pues creo que esto más que nada es una bienvenida, una nueva era en la que ya no se van a pasar por sentados esta clase de acciones, y sin duda alguna, seas quien seas ya, van a ser castigadas. Exacto.